El frustrado atraco se habría originado a las 3 de la madrugada de este viernes cuando los ladrones colocaron artefactos explosivos para desprender este cajero bancario ubicado en el centro de la parroquia San Juan de Pueblo Viejo en Los Ríos. Se ha logrado sacar información de videocámaras en la cual se puede visualizar que llegan dos individuos encapuchados, colocan un artefacto explosivo y hacen la detonación. Recalca que Los Pueblo no lograron llevarse el dinero. Según los habitantes, la detonación causó un fuerte estruendo que despertó y alarmó a quienes viven cerca de la zona pues dicen que los robos con explosivos son constantes. La delincuencia hoy, papá, la delincuencia está en candela, sea aquí en la ciudad o en el campo está lo mismo. En San Juan Nuevo hubo otro atentado con bomba. En lo que va del año en el país se han registrado 11 atentados en contra de cajeros automáticos pero según la policía, solo en un caso habrían sustraído el dinero. Sin embargo, la modalidad usada es la misma. Mediante un dispositivo detonador generan e inician una carga explosiva fracturando así las seguridades de los cajeros automáticos para tratar de esta manera llegar hasta las gavetas donde contienen los cajeros del dinero. En el 2021, por estos atentados, se han capturado a siete personas en dos operativos. Llama la atención que en ambos casos los detenidos son de nacionalidad chilena. Ya venía a ser una delincuencia organizada totalmente porque hay un financiista, una agrupación, un grupo de personas que cometen estos delitos. La policía menciona que han sugerido a los representantes de los bancos que la estructura de los cajeros sea reforzada y que asignen guardias de seguridad en las instalaciones para evitar nuevos ataques.